La Muerte La Brigada lo alcanzado Y junto a Vicente Gauna Hay dos sueños sepultados Camino de Pampa Bandera Lo esperan en una emboscada Y en una descarga certera Ruja en la noche una ametrallada Isidro Velázquez ha muerto El ancajón se apucay Pidiéndole rescate al viento Que él lo vino a delatar Pidiéndole rescate al viento Que él lo vino a delatar La muerte apagó la risa De los machetes en los guerrachos La pólvora entre los huesos Se hizo ceniza en dos pechos bravos Sin una vela encendida Sin una flor a su lado Sin una cruz en la tierra Hay dos sueños sepultados Camino de Pampa Bandera Lo esperan en una emboscada Y en una descarga certera Y en una descarga certera Ruja en la noche una ametrallada Isidro Velázquez ha muerto En ancajón se apucay Pidiéndole rescate al viento Que él lo vino a delatar Pidiéndole rescate al viento Que él lo vino a delatar Pidiéndole rescate al viento